Una de las nuevas tendencias en el fútbol de élite es la del lateral invertido. Durante las últimas temporadas, los mejores directores técnicos del planeta han comenzado a implementar esta variante en sus equipos, unos con más fortuna que otros. Pero, ¿en qué consiste esta variante y por qué está ganando tanta popularidad en el fútbol de Europa? Acá en Playmakers analizamos a profundidad esta situación. Así que sin más preámbulo, vamos a ello. Un lateral invertido es un lateral que en faceta de posesión abandona el carril exterior del campo para desarrollar otras funciones, ya sea como medio centro, como interior o incluso como media punta. Cabe aclarar que, cuando su equipo no tiene la pelota, retrocede a ocupar la posición y la función típica de un lateral convencional. Una vez explicado esto, pasemos a ver algunos ejemplos y roles de laterales invertidos en sus respectivos equipos. Comencemos por uno de los tipos más experimentados en esta situación, Oleksandr Sinchenko. Desde su paso por el Manchester City, Pep Guardiola lo usaba constantemente como un lateral invertido, y ahora en el arsenal de Mikel Arteta sigue cumpliendo con este rol. Sinchenko es un tipo que aporta muchísimo al momento de la salida de la pelota. Encuentra espacio entre líneas y le da claridad a su equipo para progresar. La facilidad que tiene para encontrar a sus compañeros en posiciones favorables es digna de admirar. Además, con su visión de campo y capacidad técnica, encuentra espacios entre líneas con facilidad. Asimismo, sus trazos largos ayudan a estirar el campo y colocar a su equipo rápidamente en cancha rival. Otro lateral invertido en la Premier League es Trent Alexander-Arnold. El inglés fue utilizado como lateral invertido casi por coincidencia, debido a las ausencias que tenía Jurgen Klopp en el equipo. Trent cumplía prácticamente las mismas características que Sinchenko. Apoyado en su gran toque de pelota, era el encargado de trazar en largo para sus extremos y de encontrar espacios entre líneas para progresar en la salida. Veamos ahora a dos laterales invertidos que son clave en procesos de finalización en sus respectivos equipos, con tareas mucho más ofensivas. Primero, Miguel Gutiérrez en el Girona de Mikkel. El español suele ser clave para su equipo en el interior del campo, ayudando en la creación y siendo clave en el último pase. Gutiérrez es el segundo lateral que más veces recibió el balón en zonas interiores, y por mucho, el que más influencia tuvo en el último tercio del campo. Ahora pasemos al que, para mí, fue el mejor lateral invertido de la temporada. Grimaldo. Si bien, acompañado del esquema de Xavi Alonso que le daba más libertad que a los anteriores, el impacto ofensivo de Grimaldo fue de otro nivel. Su disparo desde el borde del área, acompañado de las combinaciones con Florian Wirth, y su llegada al área desde atrás, lo convierten en un jugador muy completo. Probablemente el más importante en el sistema de Xavi Alonso. Pues bien, acá un pequeño análisis en las funciones y distintos roles de un lateral invertido. ¿Crees que seguirá siendo tendencia en Europa esta variante táctica? Gracias por llegar hasta acá. Por aquí te dejo algunos análisis que podrían interesarte. Esto fue Playmakers y nos escuchamos la próxima. Bye bye.